Lloro noches sin estrellas, noche sin ti Lloro noches completitas, lloro lágrimas de amor Me has dejado sin mirar atrás, así sin compasión Lloro lágrimas de amor Me has dejado sin mirar atrás, así sin compasión Así, así sin tantita pena Llevas en la boca tuya todo de mí Llevo huella de tus besos, de la piel al corazón Me abandonas a mi suerte tú, así sin compasión Así, así sin tantita pena Me dejas morir, me dejas aquí sin tantita pena La vida te di y dejas que yo me muera sin tantita pena Así, así, así sin tantita pena Y vas a sufrir quizá por la misma pena Y voy a verte llorar Así, así, así por la misma pena Y voy a verte llorar Sin tantita pena Soy tan, así, así con amigas Deja estar